Antes de empezar con el video quiero invitarte a que te suscribas a este canal con la campanita activada para estar enterado sobre toda la actualidad del mundo del fútbol. El Madrid quiso fichar a Umtiti y el Barça quiere renovar a Messi Henry, nuevo DT del Monarco. El Madrid quiso fichar a Umtiti. Según desvela el diario Marca, el equipo madridista intentó reforzarse este verano con Samuel Umtiti, quien acabó renovando por el Barça. El Real Madrid busca reforzar el eje de su defensa para que tanto Sergio Ramos como Varane tengan competencia, dado que ahora mismo solo Nacho es el tercer central blanco. Según desvela el diario Marca en su edición de este domingo, el Madrid trató ya el pasado verano de apuntalar su defensa sin éxito. Entre sus objetivos, además de los colchoneros Jiménez y Lucas Hernández, estuvo el central del Barça Samuel Umtiti. El central francés, que entonces solo tenía una cláusula de rescisión de 60 millones, acabó renovando con el Barça después de unas largas negociaciones, y tras más de un hordago a la directiva azulgrana. Umtiti mejoró su contrato y firmó hasta junio de 2023, con una cláusula de 500 millones de euros. El Barça quiere renovar a Messi. El club ya estudia alargar la próxima temporada el que firmó hasta 2021 y llevarlo hasta 2022 y, si fuese posible, hasta 2023. El 10 del Barça tiene una cláusula según la cual puede salir libre en 2020 si no va a un club de élite. El FC Barcelona quiere disfrutar de Leo Messi, 31 años, el mejor jugador de la historia, el máximo tiempo posible. Por ese motivo, la junta directiva azulgrana está diseñando un plan para poder ampliar el contrato que el crack argentino firmó en noviembre del año pasado y que le liga a la entidad hasta el 30 de junio de 2021. Cuando llegue ese día Messi tendrá 34 años, pero en la cúpula azulgrana consideran que el delantero tiene cuerda para rato dada la grandeza de su fútbol y su enorme profesionalidad. Por eso, según ha podido saber MD, se está diseñando ya una estrategia para proponerle una ampliación de ese contrato al menos una temporada más, es decir, hasta el 30 de junio de 2022. Y si se puede y el jugador lo ve con buenos ojos, incluso se podría alargar la vinculación hasta 2023. En caso de que Messi aceptase, su nuevo contrato podría acabar cuando tuviese 35 años, si firma hasta 2022, o 36, si al final amplia hasta 2023. Henry, nuevo entrenador del Monarco. Lo anunció a través de un comunicado el conjunto del Principado. Sustituye a Jardim, destituido tras el mal rumbo del equipo en Liga. Ya es oficial. Thierry Henry vuelve a la que un día fue su casa, esta vez para ser su entrenador. El francés debutará como primer entrenador en el Mónaco tras estar cerca de fichar este pasado verano por el Girondins de Burdeos. Le llega la oportunidad tras la destitución de Leonardo Jardim. El conjunto monegasco encadena 10 partidos consecutivos sin conocer la victoria, con 7 derrotas y 3 empates. Henry tomará el control del equipo del Principado este próximo lunes y traerá con él a Joao Carlos Valado Tralao, entrenador de la U23 de Benfica Lisboa, y Patrick Kouamiambadou, entrenador de la Academia del Arsenal. El ex delantero del equipo francés regresa a Mónaco, donde jugó entre 1993 y 1999, con 141 partidos y 28 goles. Ganó la Liga Francesa el año 1997 con el Monarco. Viene de ser el segundo entrenador de la mejor Bélgica en años junto a Roberto Martínez, llevando a los Diablos Rojos hasta el tercer lugar en el Mundial.